Efectivos de la seccional de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación del Magdalena Medio y apoyo del Ejército Nacional, lograron la captura en flagrancia de cinco sujetos mediante actividades de allanamientos en las comunas 3 y 6 de Barranca Bermeja. Mediante cinco diligencias de allanamiento y registro, logran la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada Los Lisos, con la captura en flagrancia de cinco personas conocidas en el mundo delictivo como William, John, Diego, Walter y Christian, sujetos con edades que oscilan entre los 22 a 35 años de edad y quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes en las comunas 3 y 6 del distrito de Barranca Bermeja. Los hombres eran conocidos con los alias de William, de 44 años de edad, John, de 48, Diego, de 24, Walter, de 33 y Christian, de 35, quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes y pertenecían a la banda delincuencial denominada Los Lisos. En los allanamientos se logró la incautación de un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con un proveedor y tres cartuchos, asimismo 1.033 dosis de marihuana. Este resultado se logra gracias a las actividades oficiosas de los funcionarios de Policía Judicial, quienes a través del diseño metodológico de la investigación logran la ubicación de viviendas donde estos sujetos almacenaban el estupefaciente para su posterior comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes donde un juez de la República definirá su situación jurídica. Las capturas se llevaron a cabo en los barrios San Judas, 22 de marzo y el Boston. Los hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes donde un juez de la República de Colombia les definirá su situación jurídica.